No quisiera ir a trabajar, pero en un momento desaparezco y aparezco y tengo una... Mira, ya la tengo en la mente y todo, ya hablé con Andrés Vinales. Yo sé que hay algo que a usted le emocionaría mucho, que yo lo sorprenda con eso. En homenaje a este trabajo maravilloso que me ha dado, hablando en serio, porque fue el único que me dijo, ¿usted quiere un programa de radio? Tome. ¿Cuánto quiere cobrar? ¿Dólares? Tome. No, mentira, ojalá. Y si ganas, ¿verdad? No, y usted me hizo saber de algo que le emociona mucho. Entonces hablé con Andrés Vinales y le dije, tenemos que preparar algo especial para... No le digo más nada, se va a dar cuenta. Y así que en homenaje a eso, a este trabajo que me ha dado maravilloso, a este grupo de compañeros que tengo ahora, tenemos al director artístico aquí en la radio, Alejandro Oliva, le haría esa sorpresa. Qué lindo. Le agradezco. No sé qué es lo que es, pero... Y si está coqueto con su novio, por ejemplo, le hago una sorpresa también a coqueto. Pero sería fantástico que esa noche me acompañe coqueto. Espérate que me acompañe. Los dos de novio, ahí yo le dedico una canción a las dos parejitas. Sí. No, los dos compañeros, es casi una fórmula presidencial. No, no. Usted sabe, usted, intendente y vice-intendente. Ajá. Claro, intendente. Qué alta dupla. Se siente, se siente, Domínguez, intendente. No, póngame intendente, coqueto. ¿Usted quiere ser gobernador? No, yo no, yo quiero... ¿Qué no? ¿Qué no? Usted tiene... La misma gana es ser gobernador que Oliver, directora artística. Sí. Y yo de... Lo dejemos ahí, lo dejemos ahí por ahora. Escúcheme una cosa. Primera dama, ¿cómo se ve en un primera dama? No, yo con político, no, paso. No, ya... No, paso. No lo busco. Cambiame la música. Cambiame la música, Coqui. Llegan mensajitos al 351-859-0858 porque la gente manda mensajes para participar por los premios. Que tenemos, en este caso, Pati Burgués. Ah, perdón, el almuerzo en Pati Burgués. Así es, pero dos personas la van a pasar fenomenal como Norberto. Claro que sí. Hola, Coqui, ¿cómo están? Yo, Dante, soy de Pisces y vos, Coqui, de Acuario. Somos signos de agua, ¿coincidimos? Y en una pileta, sí. Coincidimos en una pileta. Malísimo el chiste. A ver, ya lo vamos a buscar, ya lo vamos a buscar, a ver, pará. ¿Cómo le dicen a los cucas? Acuario de Pisces. Los cucas. No le dicen cuca. Tengo una noticia relacionada, mientras usted busca a Fochesa, a ver. Mirá, acá nos preguntaron, compatibilidad de acuario con Pisces y la compatibilidad no es muy alta. Así que, querido José, no es compatible con el signo de Coqui. Lali, 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 da negro José. A ver. Hola, Coqui. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por favor, me podrías pasar Flor Pálida y dedicarse a lo de Estefania Bazan. Ay, chicos, hay amor. De Américo. Ajá. 621, despacio de partícipo, por ahí un premio. Eh... Ahí va, la voy a cantar un poquito. Ah, claro. Flor Pálida de Maranto. Ay, lo amo. Hay una flor, un día en el camino, amaneció marchita y deshojada, ya casi pálido, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla de aquella flor de pétalos dormido. Con todo el alma, recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la arreglara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma. Y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. ¡Qué grande! Y oliva, ahora que es director artístico, papi, te concierto. Escuchame, me encanta que la gente se anime todos los días, quiero que me manden audios cantando. Yo siempre me olvido de pedírselos, pero me encanta que participen. Usted tiene como... ¿Qué está? Como una flemita en las cuerdas bocadas. ¿Qué te veo? ¿Se pone nerviosa? Estoy un poquito incómoda. ¿Está pensando en mí? Después de que me ahogué con un comentario suyo, ¿qué ves? Ah, fuera del aire. A ver, momento que ahora es director artístico. Nos puede sacar un día al aire en la pausa y nos meten presa. Y no le vemos. Si la gente escucha lo que se habla. En los cortes de este programa. Claro, es que yo me la imaginé a Flavia haciendo algo en particular y ella se puso nerviosa. Jamás, chicos, los nervios en mí no existen. ¿Quiénes son? Pero si están hablando de signos, como Libriano les comento... Libriano. ...que lo único que nos complica la vida es Capricornio. Ah. Lo único que podemos tener complicaciones es con Capricornio. Con los demás, todo es joya. Y con cáncer. Libriano ahí nos decía... Con Capricornio, dice. Y acá me figura que con cáncer también Libriano tiene problemitas. Buenas tardes, equipo. Yo soy de Virgo y mi marido también. Hace casi 22 años que estamos juntos. Nueve meses de novio, 21 años de casados. Wow. Y somos muy felices. A veces tenemos discusiones, pero siempre todo se soluciona. Hablando besotes, Coqui y Flavia. Qué linda. Hola, Coqui y equipo hermoso. ¿Usted cree que se soluciona todo hablando? Sí. Y también... Bueno, esa es la parte después de la charla. Es linda la reconciliación. Es linda. El tema es que, bueno, tengo una frase hoy para cerrar el programa que me siento identificada. Usted me trajo un librito que dice Palabras, Mensajes y Abrazos. Editoria de Epifania. Y encontré una frase ideal para el cierre del programa de hoy. Así que esperen al cierre porque es tremenda. No queda tanto, es 20 minutos. Así es. Hola, Coqui y equipo hermoso programa. Para mí la convivencia es muy importante. Por eso yo vivo en mi casa y él en la suya. Porque cuando paso unos días en su casa, lo reto por todo. Casa en mal estado. ¿Me podés decir si coincidimos los dos del signo de Leo? Participo por algún premio. Nos dice Celeste Terrat 707. Ya, mira, me encanta porque la gente nos va pidiendo, ¿viste? Nos va pidiendo combinaciones de signos. Somos sus astrólogos, gente. ¿Qué tenemos ahora de astrólogos? Inventemos. Esto es mirada, cada astrólogo. No, con todo respeto, pero le dicen, sí, tú en trabajo vas a conseguir trabajo. Pero mi compromiso es con la realidad. Usted me dijo que tenía un astrólogo conocido para invitar Fochés a... Yo le dije eso ya. Sí. Bueno, usted dice. ¿Usted tiene un astrólogo conocido? ¿Ado Miguel? Pare con los deditos, con la anista, ya. Tenemos una... ¿Quién está chateando? En la productora dijo... Ah, me han dele... Ah, para, para, póngale. Pongo a grabar audio. A ver, por favor, se lo pido. Dale, dale. A ver, por favor, Cristian Bazán, nuestro querido colega y amigo personal. Ponga que le voy a grabar un audio a Bazán. Por favor. Pero deje de escribir, estamos al aire. A ver. Ahí está. ¿Y arranca o no arranca? Querido amigo Cristian Bazán. Pero la po... Amigo Cristian... Pero aprende. Pero qué tipo... Está complicada la situación, chicos. Leo y Leo, fuego más fuego. Pasión desenfrenada, para la gente que nos preguntaba. Leo más Leo. Oh, my God. Leo y Leo, fuego más fuego, pasión... Veo llamas de fuego ahí. Sí. Atracción instantánea e idilio ardiente. A ver, querido amigo Cristian Bazán, estamos al aire en Fernet con Coqui. ¿Cuándo es que usted se va a dignar a visitarme al piso con la guitarra? Para mí que me tiene miedo porque yo canto mucho mejor que usted. Lo esperamos, Cristian. Aquí estamos al aire en Fernet con Coqui. A ver cuándo viene nuestro amigo Cristian, que prometió venir con la guitarra y cantarnos. No lo he escuchado cantar. Cierto, lo prometió, lo prometido. ¿Cómo cantar? ¿Usted lo escuchó cantar, Cristian? ¿En Tremendo Show? ¿Canta? ¿Ha estado con la guitarra? Sí, sí, sí. Canta muy bien, Cristian. Que venga, y hacemos una peña. Canta muy bien. Ok, lo esperamos, lo esperamos. Hola, chicas. Genias. Soy Diego. Siempre las escuchamos. Mándale un beso a mis chicas Eri, Jazz y More. Nos están escuchando. Eri, Jazz, More. Les mandamos un beso enorme. Hoy estuve haciendo terapia un ratito. Ay, ¿cómo lo fue? Me encontré con mi psicólogo después de mucho tiempo. Ajá. Porque tenía cosas que charlar con él y ponerme al día conmigo misma. Ay. Qué importante. Y me dijo, ese programa de radio es tu terapia. Sí. De lunes a viernes. Así que gracias, Ana Domínguez, porque estoy contenta. Hay días que cuesta, uno viene cansado o con problemas. Y me dice, esa es tu terapia porque te cambia la energía. Y te he escuchado, Coqui. Parece que hace 20 años conducís radio. Ajá. Es más, ¿sabes? Que el otro día vino el flaco Pailo y quedó muy contento. Quedó chochazo. Sí, con la radio. ¿Ustedes se imaginan lo que seríamos el flaco y yo juntos? Oh, una vela se demanda. Uno nunca sabe. Ay, Dios mío. Coqui baila. Coqui baila. Ay, el mensaje de Cristian. A ver, ¿podemos reproducirlo? Lo pega el micrófono. A ver, ¿póngale? ¿Tiene ahí huequito para meter el cablecito? Sí, ahí está. Ahí tiene, todo. Acá lo pague y lo está en el Coqui. A ver, ¿qué dice? Ah, está corroborado. Lo mismo, eh, ojo. Voy con la viola. Hola, Coqui. Por supuesto que vos cantás mejor que yo, pero bueno, el tipo va a ir con la guitarra lo mismo, eh, ojo. Voy con la viola. La semana que viene estoy ahí. Confirmado. Un beso grande para todo el equipo. Hace un mes que me confirma que va a venir el lunes. No, igual sabemos que el tipo está a full, no parece una estrella, así que lo esperamos el lunes que viene con la guitarra. Yo era admiradora de Cristian cuando él hacía telemanías. Va, hace un tiempo hacía muchos programas, pero yo siempre ahí prendía mirándolo. Yo tengo con qué esclavacharlo Cristian Bazán. Por un... Jugábamos al beach volley con mi familia en el río de Mina Clavero. Y Cristian Bazán, eh, alto, bronceado, tenía. Ya es morochito, él, viste, que tiene un negrito así bien, y te, eh, me refiero, fachero. Y Cristian bronceado con una mallita violeta jugando al beach volley en el río de Mina Clavero. Tengo las fotos, no las puedo... ¡Estás hermosa! No las puedo encontrar a la foto con mi mamá, mis hermanas. Gran amigo Cristian, un divino, humilde, buen compañero, todo. Escúcheme, los Kuka, ¿les suena si les digo los Kuka? Bueno, bueno, ¿les Kuka? Sí, 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 nos decían. Bueno, bueno, bueno. Argentina podría tener la clave para terminar con las Kuka, con los Kuka, con las Kukarachas, perdón. ¿Escuchó bien, Olga? Sí, Kuka, Kuka, Kuka. Cuéntenme, cuéntenme, porque estoy muy interesado. Ahora qué. Somos el 50%, imagínense. Las Kukarachas, presten atención, son quizás los insectos que más asco generan. ¿Por qué? Es un movimiento reaccionario. Llevan 350 millones de años en este planeta, y escucharon bien, 350 millones de años en este planeta, y durante las últimas décadas lograron modificar su genética a través de una característica hereditaria que termina generándoles una mayor resistencia a los tóxicos de laboratorio. O sea, se adaptan, se adaptan constantemente. Se adaptan a todos, sí. Los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte descubrieron que las Kukarachas desarrollaron un cambio químico en su organismo que asegura su supervivencia. Lo estamos comprobando. Sin embargo, los científicos no se detuvieron y un grupo de investigadores argentinos hallaron un hongo patógeno sobre poblaciones silvestres de esos insectos. Pueden servir para formular una alternativa natural y efectiva, dijo la directora Lastra, quien agregó que el patógeno afecta seriamente la salud de los insectos y fue bautizada Metaricium Argentinense. Tráeme un Metaricium Argentinense que quiero tener acá en el estudio por las dudas para las Kukas que se acerquen. El hongo podría ser utilizado para crear un producto natural que permita controlar poblaciones de Kukarachas de manera efectiva. También permitirá disminuir el uso de insecticidas químicos en los hogares, lo que permitirá disminuir la posibilidad de que desarrollen resistencia, agregó Lastra. Mira qué noticia. Pero hay quienes dicen que ante un ataque nuclear, los únicos insectos, la única vida que podría sobrevivir serían las Kukarachas. A ver, Dominga ha recibido un audio. Yo tengo otro audio también para compartir con la PIPO. ¿Quién quiere? Otro audio dirigido de otra persona famosa para Koki Ramírez. No me diga que es el mismo que me hacía. Para Koki Ramírez se puede... A ver. Para Koki Ramírez. No me comprometa, por favor. Por favor. ¿Quién será, Anita? No. ¿Estamos listos? Estamos listísimos. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Ventura. Les hablo desde acá de Buenos Aires. Y me pongo en contacto con ustedes, conforme con Koki, para informarles que tengo fotos inéditas guardadas en una caja fuerte bajo siete llaves en un banco de la Capital Federal, donde se la ve a Koki Ramírez. Sí, sobo, Koki, sobo. En un backstage en Ideas del Sur, sobre un sillón, haciéndose mimitos con el mago sin dientes. ¡No! No me digas que no, porque sobo, Koki, sobo, y la voy a mostrar en cualquier momento. Chao, chicos, un beso grande. No te lo puedo believe. No te lo puedo believe, Koki. Pero Luisito Ventura es un amigo, pero no me va a escrachar así, chapándome al mago sin dientes. Encima es sin dientes. ¡Oh! Capocha Orellana. Uno de los tipos... ¿Cuándo venís, Capocha? Uno de los tipos más grosos de Córdoba. Es un grosso, pero pará. Pero es tremendo. Me lo crucé en un evento en Río Cuarto, a Anita, mi Anita, mi mamá, se nos empantaron la rueda del auto. Ustedes no saben lo que fue Capocha, junto a, para que me acuerden quién estaba, otro humorista, el Mudo Esperanza. Estaba el Mudo y Capocha empujando la camioneta, se llegaba a un de barro, unos divinos totales, los amo, la humildad que tienen y el talento. El talento. Capocha es un grosso, un tipo... Y Capocha es de Freire. Yo prontito estoy en Freire cantando para la gente de Manfrey. Así que le mando un beso y quedo oficialmente invitado. Vamos a ver qué día... A ver si le pone... Es de la casa, Capocha. Miércoles, puedo viernes. Mi hermano de la casa. Por favor, que venga. Un talentoso... Es un número uno. Ahora le vamos a decir a Camila Ticera que se ponga en contacto con él. Y nos siguen llegando mensajitos de la gente, en este caso en Instagram, que dice... Hola equipo, me decís si hay compatibilidad. Yo el 27 de julio... Ay, qué hijo de tu madre. 27 de julio contra el 19 de octubre. Pará, decime si. Últimamente va para la mierda. Ah, bueno. Saludos, muy lindo programa. Ay, Sergio Rolando Mendoza. Y la fecha. Papito, poneme los signos. Buenas tardes. ¿Cómo le va al equipo más buena onda? Con respecto al tema convivencia, voy a opinar que no hay un determinante que indique si es bueno o malo. Es relativo a cada persona. Algunas parejas logran mejorar su relación a partir de la convivencia y otras la arruinan. Y así es, Pini y Balcaza. Te mandamos un besito. Mansilla Andy. A mí me fue re bien. Convivo con un Ariano y yo soy escorpiana. Ari es escorpio. Mónica González, 808. Cumplo el 1 del 11 y espero ganar el almuerzo. Ah, mirá vos, el 1 de noviembre. ¿Ahora es viernes? Hola, equipe, equipo, equipe. Siempre y cuando vivan solos la pareja es hermoso levantarte cada día al lado de tu amor y pasar todos los días. Claro, sí, sí, cuando la pareja vive sola. Viste que algunos viven como en la casa de los suegros en una piecita al fondo. Ay, papá, ¿sabes lo que es levantarte todos los días y verle la cara a tu suegro? Eso es de seguro. Eso, no, bueno. Pobres suegros, pero es como que no hay privacidad. No, hay que estar claro. Hay que tener la intimidad, la privacidad. Imagínese usted el Luisito y todos los días está su mamá o los padres de él ahí. No, no da. No voy a contar anécdotas del pasado porque no corresponde. Pero usted tiene más historias que chatarán. Sí, está así. Bueno, no importa, el pasado ha pisado. Usted ahora está con Luisito, está feliz. Por supuesto. Hola, Coqui, querida. Lo mejor sería cada uno por su casa. Me gané el otro día el baño para mi perro y me piden la dirección. Ah, la dirección, sí. Ya la vamos a pasar. De Red Pet Peluquería, la avenida Emilio, la marca, ya mismo se las confirmó. Ya mismo. Ya mismo la vamos a confirmar. Mientras tanto, a mí me gusta eso que la gente nos va preguntando qué signo es compatible con cuál. Ah, a ver, Domínguez, usted me decía Pisis con Libra. Libra, Pisis con Libra. Vamos a buscar la compatibilidad. Cuatro años, ¿qué? Hable la gente. La gente, la gente. Dice, Pisis con Libra, me acaba de decir el director artístico de la radio, fueron sus mejores cuatro años. Pisis con Libra. Pisis con Libra. ¿Usted convivió con sus mujeres? Sí, sí. ¿Y qué opina? ¿Camas separadas, camas juntas? No, yo particularmente. ¿Juntas? No, me parece que está bueno al principio junto y después está bueno. A mí, ¿saben qué me gusta? A mí me encanta. Yo mi casa, él, ¿qué dice? Póngame, mi cama suena y suena y... No, ahora es director artístico. Ubíquese. Pon el ruido de... Ese es nuestro director artístico. Mi somier de sofá, hoy no hace ese ruido. Un somier de dos por dos no tiene elástico. Está comentando todo el tiempo. ¿Cuándo llegó el somier? Llegó hace... No, hace un mes, pero me acordé ahora. No sabe lo que... Escúcheme una cosita. A mí me gusta yo mi casa, él en la suya. Hablo en este caso particular. Estuve yo en pareja con Coqueto. ¿Estuvo? Sí. Y eso de que yo iba a su casa, él a la mía, eso es hermoso. Porque... Cada uno con su espacio. Claro, cada uno su espacio. Es como que... Es más, le voy a decir otra cosa. Sí. Yo he llegado a irme a dormir a otra habitación estando en la casa de Coqueto. ¿Por qué? Porque no podíamos dormir. Entonces yo iba, sigilo, se agarraba la almohada. O él me decía un día, bueno... ¿Eh? Ah, es de ronca. Es ronca. No, puede ser algo. Alguna vez he roncado. Yo he roncado. Yo me he despertado con mis ronquidos. Ah, sí. Por la nariz, o sea. Ah, bueno. No, no. No. ¿Ronquido? Ese es Flavio. Ese es Flavio. Ese es Flavio. No, con esa cuestión yo soy... Es la única cuestión con la que soy muy reservada. Emma, una vez me tiró. No. Si te querés dormir en la otra pieza, no hay drama, ¿eh? Ah, bueno, agarré la almohada y me fui. Y dormí como un bebé. Me cuesta a veces dormir con él. Me costaba, me costaba. Me cuesta a veces. Me cuesta a veces. Así que ahora, a mí me gusta, bueno, ahora solita, pero me gustaba eso de cada uno ir a su casa. Pero con la ropa, vos decías, oh, y dejé toda la ropa allá y que... Yo me organizaba. Ah, ¿sí? Así que así a la mañana volví a sigilosa y te metes en paños medias. O sea, sí. A ver, no me hagas cuenta de distinción. No, bueno, bueno. Hola. Somos familia. Claro, eso mantiene la pasión porque aparece, hola, te extrañé, dormiste separado, entonces hay piqui, piqui, con el ruidito que pone Oliva. Mirá, hablando del ruidito que pide Oliva, Domínguez quería saber qué pasa con Libra y con peces. Domínguez, hoy hay fiesta. Ah, sexualmente. La cama, esa cama está. Sexualmente los piscis son encantadores y están ansiosos por complacer. No, ella, piscis. Ah, pero dí. Perdón, perdón. Los libres son que somos un lastre los librianos. No, no, siga, siga. Venus es fuerte en ambos signos, pero piscis tiene una delicada belleza o un aire de misterio gracias al elemento agua. Algo misterioso tiene. Y a la influencia del misterioso Nepturno y el curativo Júpiter. Libra puede apreciar eso, hijo de tigre, cazador. Libra puede apreciar eso fácilmente, por lo que encuentra a Piscis fascinante. O sea, está el pescadito, Piscis, hablando de la piscina. Y ven, el tiburón, tac, tac. La pesca. Un bulucazo en la frente. No. Piscis, Piscis, a su vez aprecia el toque tierno que tiene el libriano. Su entusiasta sentido del estilo y su habilidad para captar los matices de las relaciones humanas. O sea que hoy, hoy, no hay excusa. No, no sé, bueno, hay que esperar, hay que esperar. Acá estoy, a full. No, no hay excusa. Es oliva que me hace ser. Ah, bueno. Bueno, nos vamos, nos vamos al foro. Si usted lo dice, director artístico, nos vamos a la pausa. Es tarde, es tarde, es tarde.